de impacto o que puedan, incluso como veíamos en algunos de los ejemplos anteriores, devolver energía a la red. Conocemos muchas normas, nuestro país básicamente está utilizando fuertemente la norma LID, hemos compartido varios proyectos de distintos lados del mostrador con Carlos, pero bueno, los distintos países tienen sus distintas iniciativas, que básicamente trabajan sobre esta idea de la comparación contra un edificio tipo y ver cómo podemos mejorar nuestra producción en función de ese tema, trabajan también sobre cuestiones como los materiales, la energía, la atmósfera, en algunos casos están incorporando un análisis de ciclo de vida como problemática de las normas, algunas como la habrían más pioneras en este tema, de principios de los años 90, años más tarde con el desarrollo de la norma LID, y ese tema que básicamente lo pensamos en la arquitectura y que lo pensamos en los edificios, en las construcciones, ¿qué pasa si damos vuelta a la imagen? Si empezamos a ver, ahora no aquellos elementos, como yo digo a veces un poco entre comillas, que no requieren aislación térmica, sino que son elementos que tengan que ver tal vez con el ámbito urbano y también con el ámbito de las infraestructuras, autopistas, centrales hidroeléctricas, parques y hoy, y por eso algunos de los temas que se vieron a lo largo de estas charlas. En ese sentido voy a repasar dos normas que en la actualidad son de alguna manera las que están siendo más utilizadas en el mundo y algunas otras iniciativas en la materia, que tienen que ver primero con la norma SQL, que es una norma de origen inglés, y por otro lado la norma es vision, que es de origen americano. En este caso las normas, en este gráfico que vimos hace un rato, plantean además a partir de la mejor en las estrategias y las decisiones previas a incluso iniciar el proyecto, esta idea de pasar, de hacer cada vez mejor los proyectos a finalmente decidir cuál es el proyecto correcto que deberíamos desarrollar. Entonces, como les decía, SQL, que fue una iniciativa de fines de los años 90, de la institución de ingenieros civiles del Reino Unido, que tiene distintos esquemas, tanto para obras dentro del Reino Unido como para otros países del mundo, que tiene un esquema similar a aquellos que estén familiarizados con la utilización de normas de sustentabilidad como el LID, que tiene también esta idea de trabajar sobre una serie de preguntas, y por supuesto en nuestro país esto no ha sido utilizado, se viene a haber algunos contactos con algunas empresas que son de orden internacional y que han trabajado particularmente en Inglaterra sobre este tema, no hay ningún edificio ni ningún proyecto certificado. Prevé distintos tipos de reconocimiento, trabaja no solamente sobre cuestiones como proyectos nuevos, sino también como proyectos de mantenimiento, digamos, las actividades típicas que puede desarrollar una empresa de infraestructura. Tiene una serie de secciones, cada una de ellas tienen unas preguntas, empiezan a trabajar ya con cuestiones como pueden ser, cuestiones que tienen que ver con el fondo marino, en el caso de que se trate, por ejemplo, de plataformas petrolíferas, o la ecología y la biodiversidad ya en grandes superficies, o los paisajes, no solamente el paisaje urbano, sino también los paisajes rurales, los paisajes del agua. Básicamente, como decíamos, trabaja sobre una serie de preguntas y además puntualiza y premia de alguna manera, cosa que de alguna manera en las normas de arquitectura, algunas de las tres figuras que realmente coinciden en una obra, el arquitecto, el comitente y el constructor a veces es un poco más remolón alguno que el otro, el cumplimiento cuando se decide aplicar alguna de estas normas, también permite de alguna manera premiar tanto al cliente como al diseñador como al constructor, de manera de tratar de involucrar a todos aquellos en ese proceso. Además, para poder ser adaptada, van a ver que son distintos tipos de obras de infraestructura, de manera de poder ser adaptada a cada tipología en especial, permite eliminar ciertas preguntas que no son mandatorias o que no son prerequisitos, de manera de poder adaptar de rebalancear los pesos en función de la obra en particular de que se trate. Y así mismo tiene un sistema de revalor, de manejo de los pesos específicos, que tiene cada una de las preguntas que forman la norma, de manera de poder adaptarla a las realidades locales, cosa que muchas veces nosotros al utilizar normas extranjeras, de alguna manera estamos comprando de alguna manera el ADN de donde fueron creadas y tal vez cuestiones como el manejo del agua o la energía tenga distinto peso en California que en la provincia de Buenos Aires. Esto, como el general de las normas, termina en una certificación, que tiene distinto tipo de graduación, en este caso se maneja como bueno, muy bueno, excelente, etc. Y es un poco la idea que hay detrás de estas normas específicas para lo que tiene que ver con infraestructura de origen inglés que decían una SQL. En el caso de las normas en Vision son bastante más actuales. De hecho, aquellos creadores de la norma inglesa fueron asesores en el desarrollo de este sistema que nació, de hecho, en el GSB, en la escuela graduada de Harvard de Arquitectura, a través de un programa que se llama SOFNAS y también está basado en una serie de preguntas específicas en las cuales se puede certificar cualquier tipo de infraestructura y generar una posición mucho más sustentable de los proyectos en cinco grandes áreas, categorías, calidad de vida, liderazgo, la utilización de los recursos, el mundo natural, el clima y el riesgo, incluso introduciendo en algunos de sus créditos cuestiones como la resiliencia, creo que en uno de los paneles se habló sobre esta temática, con aquella capacidad que tiene o derivada de la psicología de recuperarse, en este caso aplicado a ciudades o proyectos. Además plantea la posibilidad de la de no solamente de mejorar la situación de los proyectos en cuanto a sustentabilidad, sino que eventualmente ese proyecto pueda incluso restaurar el medio a situaciones anteriores a su aparición. Como decíamos, los scorecards son de alguna manera similares, empiezan a tener un poco el idioma que aquellos que estén acostumbrados a trabajar con las normas de sustentabilidad lo conocen y empiezan a trabajar sobre estas distintas categorías de mejorado, superior, conservando el medio o de alguna manera restaurándolo en las distintas categorías, incluso incorporando como tiene incluso la normalidad algunos créditos en cuanto a innovaciones que puedan surgir en los proyectos. Esta norma americana, la Mission, además es utilizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en, de alguna manera, la calificación de sus premios de infraestructura, los premios de infraestructura 360 grados, que por primera vez este año tiene entre sus candidatos un proyecto de la Argentina, pero básicamente el esquema que propone el BID en cuanto a la devaluación de estos proyectos, en general que tienen que ver con asociaciones públicos privadas o con el sector privado, está basado fuertemente en esta norma. Como otras iniciativas, solo para nombrarlas en Australia, el AGAC también tiene una norma similar a la norma americana, también un poco derivada de la norma inglesa, que prevé un sistema en 4, también 5 categorías y una serie de preguntas que tienen que ver con la cuestión específica de la infraestructura. Incluso hay algunos sistemas que han alimentado de una de estas normas que han trabajado en algún momento sobre cuestiones como el paisajismo o las rutas que han sido por ahí base de alguna de estas normas que veíamos recién. Para cerrar, y a ver si puedo llegar a los 12 minutos que prometí, hemos visto en los últimos días algunas noticias en cuanto a la inversión en infraestructura que ha tenido nuestro país en los últimos años y eso ha generado un cierto déficit, evidentemente producto de la crisis del 2001 que vemos en ese valle importante, pero también con ciertas decisiones o ciertas posibilidades que no tenía el país para acceder. Creo que esto es una oportunidad hacia adelante, sobre todo si vemos el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial donde estamos en el puesto 106 y específicamente entre los requerimientos básicos del índice, la calidad de la infraestructura es uno de los requerimientos básicos como decía, estamos en el lugar 122, evidentemente por ahí arriba si le vemos estamos en el lugar 52 en cuanto a la educación y la calidad de nuestros profesionales y con eso podemos de alguna manera compensarlo, pero me parece que es una oportunidad empezar a empezar a pensar la posibilidad de aplicar este tipo de normas, aunque sea como una lista de comprobación no necesariamente como objeto último de la certificación o la certificación de sí mismo, sino como una manera de mejorar la transformación sustentable de los proyectos y tratar de empezar a integrar estos tres pilares, este tipo de resultado ambiental, social y económico, porque como decía esta señora que citamos al principio, solo dentro del instante representado por el presente siglo, en este caso ya se refería al siglo XX, una especie, el hombre, ha adquirido una capacidad significativa para alterar la naturaleza de su mundo. Esperemos que con alguna de estas cosas podamos colaborar a la mejora del planeta. Gracias.